Esta exposición, Laboratorio de Formas, reúne un número importante de piezas prácticamente inéditas de José María del Abra, en las que lo interesante es que se puede ver el proceso constructivo que él tiene de trabajo. En estas maquetas que podéis ver aquí, precisamente tengo tres, son pequeñas maquetas de madera que él ensambla en su mesa de trabajo, una mesa pequeñita, era un artista que creía en el trabajo del artista como el trabajo de investigador, esto conecta muy directamente con la visión doteiza del trabajo artístico como trabajo experimental y el laboratorio de artistas. Una de las cosas que más me interesa es trabajar con el uso del traspaso de la luz a través de la madera y los juegos de luces y sombras que van a crear este tipo de obras, luego se podían llevar a cabo a tamaño monumental y van a trabajar dentro de la estructura arquitectónica organizando espacios, articulando los espacios y sobre todo las fachadas, dando unos efectos de luces y formas y luces y sombras y de relieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!